La Mami Jordan La Mami Jordan La Mami Jordan ¿Cuánto tú darías Por ver No, no, no Mira, Neto Hay que ser sincero Ella es una mujer muy atractiva Que Cualquiera gastaría para el peso En ella no hay problema Y en esa Esa mejor tiene que darme a mí Esa tiene que darme a mí Para verme Pero Lo que la gente tiene que entender Nesto es Que el que da 22 hasta 30 dólares Cuando viene a ver Eso significa Un refresco para ti Para mí en el colmado Señores La vida es muy relativa El que puede dar 20 dólares Por ver a Alessandra Cuando viene a ver 20 dólares Son insignificantes Para él Porque eso Eso se lo gana un haitiano En una finca En un día Eso no es una cosa Que ustedes Que van a poner locos Por eso Lo que pasa es Más locos se han vuelto El pueblo Por querer hablar de eso Y la que se está llevando Los millones Son ellos Es así Es así Se ha llevado No Ha sobrepasado Los números De Alessandra En un día En 24 horas Es un récord Atención Carlos Silver Ese es un récord Ay Este muchacho No estará Carlos Silver Señores Alessandra La suerte Está en una esquina Porque aquí hay personas En este país Que dicen Ah Y le sacan cuarto Sí Sí Ella es una Una figura Que por verla Que por lo que veo Néstor Está produciendo Más que su ex Claro Porque el ex No está en nada Y su rival tampoco No la No no Pero está bien Yo veo a Monsala Para bien Que tiene su vida Tranquila No porque ya Monsala Acá parado Claro Claro Una moña Que le permite Comer arroyo A bichuela Tranquilo Claro No eso es así Está bien Eso es así Y se buscó Una alegría No tiene su esposa Él sabe Porque lo hizo Nadie está obligado A estar con nadie Su esposa Nunca va a hacer tristeza No Alegría No no Nadie está obligado A estar con nadie Y Monsala Decidió Señor Aquí hay miles De divorcios A diario Por la iglesia Vamos a ver Lo que ella dijo Pues puede poner Pómalo ahí En el Instagram Y tú escribiste Hay niveles En OnlyFans Hay niveles Hay niveles Por supuesto Que hay niveles Porque yo no tengo Que hacer videos Ni mostrando Mis partes Ni Ni hacer Ni absolutamente Nada de eso Señor Se desesperó El pastor Se desesperó El pastor Para poder hablar De esa dama No importa Que sea pastor Ni cura Ni que se yo Que Usted tiene Suscríbase A la OnlyFans De ella Y vea el contenido Y luego de lo que usted Ve en el contenido Usted quiera Su opinión La hace Ese pastor Es objeto de demanda También Porque si ese pastor Me dice una ¿Y qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hace el pastor? El pastor Está opinando Oye El pastor Pero El pastor Debe estar Cambiando de iglesia Ahora Si lo agarra No, no, no Es increíble ¿Qué hace un pastor El estar opinando Cosas así? No, yo veo Que cada quien Tiene que hacer su vida Lo que le plazca Me parece Y OnlyFans No se hizo Para Cosas de desnudos Ni fue exclusivo Para República Dominicana Tampoco No, no, no Somos nosotros Que nos estamos suscribiendo A esa plataforma Eso es Para más Un público selectivo Eso es Porque hay cosas Que usted le vende Al público Que usted va a querer Hacer otras cosas Que no va a ser Para todo el mundo Es como Cuando hay una fábrica Que te dice a ti Te voy a hacer 10 vehículos En el mundo Y solamente Va a haber 10 ejemplares Usted va a parar Por tener uno de los 10 Ya en el mundo Eso es así Eso es selectivo Eso lo hicieron Para un contenido Un público selectivo Que pueda pagar Lo que Alessandra va a hacer En ese OnlyFans Solamente sus suscriptores Lo van a saber Que no es público Porque hay personas Que tienen eso Mira Hay personas Que usted no sabe La vida personal De ellos Entonces ahí Ellos la muestran Claro Eso es como Un desnudo a la verdad Pero no un desnudo de ropa No, claro Hay personas Que usted quiere saber ¿Qué hace fulano? ¿Qué es un artista? ¿Qué hace fulano? En su tiempo libre ¿Qué hace fulano? Claro Cuando viene a ver Ella comparte Muchas cosas familiares Claro En su casa Con la niña Con el que come Cocina Claro Pero un baile ¿Qué sé yo? Pero no Usted ¿Cómo que un pastor Hoy novio de ella Que por ahí O algo Ah, mire Este es mi novio Que no sale públicamente En paz Claro Eso es así Pero la gente Aquí no es una hermanita mía Que Néstor aquí conoce Claro Aquí está papá Tarima De San Francisco Aquí estoy haciendo Una emparillada Con Néstor Ay, ay, ay ¡Fuego! ¡Número para arriba! ¡Lanzayama! ¿Cuánto que estamos Cobrando? ¿300 ya? Ay, cuidado Se mete a mí No, cuidado Ya, ya, ya Salimos Señores Vamos a dar una pausa Y retornamos Ya salimos No, ya, mañana Mañana Con Dios mediante Mañana estamos en el aire Dios te sabe Vámonos A una pausa Y retornamos